Antes de comenzar este video, quiero decirles que este video es solo puro entretenimiento. No tengo el afán de molestar a ninguna persona, ni mucho menos criticarla. Hoy te traigo 5 sencillos pasos para ser todo un tryhard. Tryhard. Todo un tryhard en Fortnite. Este es el primer paso para ser todo un tryhard. Cuando veas a un bot, construye como loco, como loco. Construye una torre de 80 metros para que cuando tengas el high ground, le puedas disparar y matar al bot. Sí, tú construye con confianza, aunque el bot no construya, tú construye. O cuando ya está en poca vida, bajas por él y lo intentas matar a pico para verte aún así más tryhard. Segundo paso para ser todo un tryhard. Cuando estés jugando boxfights, soundwars o partidas normales incluso, y tengas encerrado a alguien en un cubo y tengas una pared que sea tuya, edita como loco. Eres el rey del edit. Eso te va a hacer ver todo un tryhard. Nadie puede editar más rápido que tú, por lo tanto lo vas a matar. Ya vamos por la mitad de este hermoso y lindo video. Y si todavía no te has suscrito ni has dejado tu like, te invito a que lo hagas. Y bueno, pues si veo apoyado mucho este video, seguiré subiendo este tipo de contenido que yo creo que te está gustando. Tercer paso para ser todo un tryhard. Este paso en realidad es algo sencillo, es bastante sencillo. Pero no entiendo, no entiendo en qué le sirve hacer esto a los tryhards. En verdad, van cambiando de pico arma, pico arma en lo que caminan. Hasta que se encuentran a alguien y ya sacan la escopeta. Pero en toda la partida van caminando sacando pico arma, pico arma. Es una tontería. Pero bueno, eso te hace ver super tryhard, la verdad. Así que ya sabes, de hoy en adelante ve cambiando de armas rápidamente o ve sacando el pico arma, pico arma. Porque eso te hace ver super tryhard. Los siguientes dos pasos son los pasos que te van a volver en un absoluto tryhard. Cuarto y penúltimo paso para ser un tryhard. Si has conseguido por fin llegar al final de una partida, intenta hacer trick shots por más que quieras. Te salga o no te salga, eso es lo que te va a convertir en un tryhard. Así que cuando estés eligiendo tu inventario, que no falte el sniper. Quinto y último paso. Sin duda el más importante, el que hace un tryhard, un verdadero tryhard. Debes utilizar una skin de mujer. No puedes utilizar al Ragnar o no puedes utilizar hombres. No, 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 no. Debes utilizar skins de mujer que en verdad sean tryhards. Que den miedo, que las veas y digas, ya valí, ya valí. Debes utilizar skin de mujer. Eso es obligatorio para hacer todo un tryhard. Y hasta aquí los 5 pasos para hacer todo un tryhard en Fortnite. Espero les haya gustado muchísimo este video. Compartirlo con todos sus amigos. Un like para más videos así. Y bueno, suscríbanse al canal si todavía no lo están. Activen la campanita. Y bueno, pues ahora sí, sin más que añadir. Nos vemos hasta un nuevo video. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. Chau.